¡Vamos, Willy! ¡Voy! Cuando me acuerdo de ella Me dan ganas de llorar Cuando me acuerdo de ella Solo quisiera morir ¡Escucha! No se va a quitarse para vivir Sufrir por que no estás junto a mí No solo por no recordar a esa mujer Que por mi vida vuelve a morir ¡Buenas, Lenny! ¡Buenas, Ivo y Abraham! ¡Buenas, Ana, la Chilitrita! ¡Chilitos! ¡Buenas, Piquita, barra! ¡Voy! No se va a quitarse para volver Sufrir por que no estás junto a mí No solo por no recordar a esa mujer Que fue mi vida vuelve a morir Porque la quiero más y la extraño más Porque la quiero más y la extraño más ¡Esto! ¡Sacude! ¡Cubi sabor! ¡Oye! Para mi amor, ángeles, allá en España Con mucho cariño Departes tu papito llueve ¡Oye! ¡Oye! Mi amor, no llores, mi amor La gente no entiende nuestro amor Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quieres ¡Oye! 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 Te quiero darte un poquito de felicidad Tal vez me estás llorando igual que yo Tal vez ya no te acuerdes de mi amor Pero si yo no he podido olvidarte No puedo, no puedo, no olvidarte de mi amor Pero si yo no he podido olvidarte No puedo, no puedo, no olvidarte de mi amor Buenas pescaditos, sacate la mafia, vamos a ver la torcida Buenas Boris, David Tal vez ya no te acuerdes de mi amor Tal vez estás llorando en tu habitación Pero si yo no he podido olvidarte No puedo, no puedo, no olvidarte de mi amor Pero si yo no he podido olvidarte No puedo, no puedo, no Por olvidarte de mi amor Por olvidarte de mi amor Buenas, David La gente es lo brillante de la torcida Soy cuenta Lenny, Jovan Contrío Contrío Buenas cumpias Buenas chapaquitos, Mariano Somos Fiorella Oye, pero que sabroso